Música Muy buenas a todos chicos y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que se veáis bien, vamos a hacer un breve resumen de lo que pasó en el capítulo número 9 porque el avance del capítulo número 10 no quiere salir hoy, no sé por qué no quiere salir hoy En fin, ¿qué pasó en el capítulo número 9? Bueno, como estáis viendo aquí, por fin se ha perdido todo Después de que se publicara, van a salvar al noble que le recomendaron a Hajime Van a un grupo de la sensei todos, van todos ahí, llegan a la montaña y me parece que descubren como una especie de huella grande como si algo lo hubiese provocado un monstruo gigante Vemos aquí a Sia y a Hajime Sia con su super mega martillo, pom 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 Pion pion, perdón El noble que es un puto cagado diciéndose por qué he muerto yo, o sea no he muerto yo, mis compañeros han muerto Bueno, en fin, lo típico, vale Gracias, de protegiéndole, por si acaso Aquí vemos a la tía... no sé cómo se llama Tía Olys o algo así se llama No me acuerdo, tío Oly, tío, no me acuerdo lo que se llamaba Tenía nombre de hombre, no sé por qué Tío Klaus Tío Clash aparece, una puta pervertida más que Siag, y ya es mucho a decir, en fin, que era un dragón, primeramente era un dragón, se enfrentaba al dragón, empezaba a tocar y todo, Hajime, Yue, Siag, Dakan y todo, y de repente dice Hajime, el único punto débil de los dragones es donde no hay pelaje, y ya, boom, le clava un palo en todo el, y como que ya, para, 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 y los que me dicen, vamos a seguir metiendo Hajime, hasta que se mete por completo y después se saca el golpe, pum, para que hable y habla, y se lo hace una, ah no, es una, es una pervertida, más que Siag, ya lo digo, es peor ya, es una dragón, una clase de dragón, con lo cual es algo extinto ya en ese mundo, parece ser que era como extinto los dragones que se habían extinguido, pero parece que no, ella es la única sobreviviente de su clan, creo, como los Uchi, como los Usumaki, perdón, pero por cierto, eh, lo que hemos hecho una mierda, si seamos claros, no dicen nada, nada, regresan a la ciudad y todo, eh, Hajime pues le dice eso lo que va a hacer, y todo eso, en fin, que va a seguir su aventura, cuando aparezca la sacerdotista, yo me cago, va a tener que aparecer, todo temprano, la sacerdotista va a tener que aparecer, y va a decir, Hajime, eres tú, ven aquí, bésame, no, eso no, pero, pero eso, eh, cuando se cuenta de, oh no, me está engañando, bueno, oh no, una persona pequeña me está robando a mi esposo, guías, ah, eso te pasa por no, por no buscarme rápido, en fin, ¿sabes qué? No me queda claro, a ver, sé que hice muchas cosas por Hajime, pero, plan, le habrá ayudado y todo con la vida y todo, con el compañerismo que me enseñó y con todos, para que, bueno, para que todos, bueno, para que todos, bueno, o algo por el estilo, pero, 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 pero lo sé, algo más, porque vosotros estáis tal hora de herido, ¿sabes? Esta sabemos que está enamorada de Hajime por salvarla, y ahora más enamorada está, así que, ya me diréis vosotros, ya me diréis, pero, en fin, fue un combate bastante igualado, podemos decir, hasta que ya tomó la ventaja ya el grupo Hajime, cogió la ventaja y todo, yo con Alce es, bueno, no está mal, pero, un poco perdido, tomó ventaja Hajime, y bueno, no está mal, tomó la ventaja, supo aprovecharla y no lo mató. Una vez que esperamos un capítulo 10, pues, que vayan a la capital, reclamen su esto, sus pases y todo, vayan a la nueva mazmorra, y, y ya está, me imagino, no habrá nada más. No sé si aparecerá alguno de sus antiguos amigos, no lo sé, pero tengo que llevar a su video, video. Pero bueno, ya lo veremos. A ver, ¿qué pasa? Lo que es muy interesante, creo que faltan dos capítulos, y creo que iba a haber dos ovas, creo, o un ova, no me acuerdo. Lo que es muy interesante, así nada más, yo que lo dejo, vale, hasta, todavía no acaba, por cierto, la lifuoleta, eh, no os preocupéis, todavía falta un poco para que acabe la lifuoleta, así que dale, hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.